El trabajo que se viene desarrollando por parte del GAD municipal el día de hoy, se realizó un comunicado, sin embargo, a nivel de las redes sociales ya oportunamente desde el Departamento de Comunicación del GAD, indicando pues a la población que el día de hoy se va a proceder a hacer el retiro de cuatro árboles que tenemos acá ubicados al nivel de las veredas de la calle García Moreno, específicamente de la especie de árboles de ficus. Realmente pues se ha tomado esta decisión, por la situación de que son árboles bastante agresivos, árboles muy grandes y de raíces bastante profundas y que prácticamente han estado generando pues daños, afecciones a las veredas y así también a la infraestructura de las viviendas patrimoniales que tenemos a nivel de esta calle. Han existido algunas peticiones pues al señor alcalde por parte de los propietarios de estas viviendas y en ese contexto desde la Unidad de Gestión Ambiental se ha coordinado este trabajo, obviamente no con el afán de hacer una destrucción, por eso es que quisiéramos que la ciudadanía conozca certeza por qué se está haciendo. No estamos destruyendo en ningún momento, pues a veces existirá esta situación o al menos este malestar de pronto por parte de la población. Es el retiro, como les digo, de cuatro árboles específicamente que van a ser reemplazados por especies más pequeñas, no especies arbustivas que no sean muy agresivas, como digo, y que no generen daño a ninguno, pues prácticamente a la infraestructura, sobre todo de las viviendas y de las veredas que en este momento ya se han visto incluso que se están levantando por cuestión de las raíces. Se ha tratado de realizar este trabajo pues con la mayor responsabilidad posible, sobre todo conociendo que es el GAT municipal el que dispone la competencia en el tema de arbolado urbano. Justamente hemos tenido que hacer un retiro también de las verjas que protegían a estos árboles, obviamente ya un poquito deterioradas también por el tiempo, entonces el día de hoy se ha procedido a retirar, en coordinación con el Departamento de Obras Públicas y Servicios Públicos que estamos trabajando el día de hoy, vamos a hacer el retiro de las verjas y colocarlas ya cuando hagamos la plantación de las nuevas especies, colocarlas nuevamente dándoles el mantenimiento respectivo. Como decíamos, sí, el municipio es el ente rector dentro de lo que tiene que ver con el arbolado urbano, sin embargo existe una corresponsabilidad de cada uno de los ciudadanos, si es que el GAT municipal a través del señor alcalde realiza una inversión para que se pueda y se garantice el ornato de nuestra ciudad, es una responsabilidad que procedamos y apoyemos en el cuidado. Usted ve a nivel del parque en días anteriores estuvo haciendo también ya un trabajo, un raleado, un tema de podas con la finalidad de que se garantice ese tema paisajístico y de ornato, sin embargo pues muchas de las veces hemos procedido a hacer cambios de plantas, siembras de nuevas plantas, pero hemos tenido lastimosamente pues que no ha habido ese cuidado por parte de la población, muchos hemos encontrado muchas plantas rotas, muchas plantas pues se nos llevan incluso. Gracias. 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 Gracias.